Musicalmente Hablando Podemos hacer muchas cosas en este lugar Así es Tiene tantos lugares tan distintos En cada cuarto hay un concepto Así es, hay muchísimo arte Y me encanta porque hay muchos bebederos para COVID-19 Y eso me encanta Y es un ambiente perfecto para otra grampa ¡Ay! Muchas gracias, amigo Oye, antes de empezar meses, ¿qué pasó? En Pachuca, Portolomia ¿Y tú qué pasó? Porque vienes de microteatro, hiciste un microteatro No te da miedo nada, todo lo que tenga que ver con el arte, con el espectáculo ¡Vas! Nada, nada, si Diosito me puso aquí es para vivir las mejores experiencias Entonces, cero miedos, cero miedos y a seguir sumando cosas De hecho, siguiendo esta filosofía de cero miedos y adiós, temores Es que estoy lanzando un nuevo sencillo de un nuevo disco que se llama Te Deje Ir Me encantó Y hablo mucho de eso, de muah, fuera, fuera, esos lastres que luego no te dejan seguir avanzando Como el miedo, ¿no? Y que, aparte que tú no lo tienes, estuve escuchando varias veces, por eso era en los audios, ¿no? Ah, sí Estaba ahí escuchando Te Deje Ir, ¿de quién es la letra? De Jordi Baptouche, quien es compositor, analista y productor de este disco Sí Fíjate que es un día, es un, empieza como un mi tempo, pero de repente se va una power ballad Muy padre, y luego con los manejos de voz que tú haces, es impresionante ¿Cómo es que decides esto? ¿Cómo es que te dejas dirigir? ¿Y cómo es que llevas un sonido que me recordó mucho los años setentas? Pero obviamente con toda la actualización que hay hoy en día De repente los instrumentos están separados De repente estar cantando solamente con ciertos instrumentos y a veces entra la batería y... ¡Paf! ¡Paf! Sí, hay una base de algunos violines increíbles Es muy, muy padre Pues mira, fíjate que me encontré este maravilloso productor Muy joven, entusiasta, enloquecido, porque está loquito la verdad Que ama el teatro y que está, ha creído en mí, ha creído en mi talento Y eso es lo que me dio toda la confianza de entregar mi tiempo y mi confianza a este hombre, a este nuevo proyecto Él me dice, yo quiero producir este disco, me encantaría poder explorar contigo nuevos colores en tu voz y en los arreglos musicales Sin sacrificar la interpretación Que él me dice, eso me gusta, creo que eso es lo que te hace diferente a tantas cantantes que hay actualmente, ¿no? Entonces, estamos buscando eso, que en este disco tengamos esa parte fresca con esos nuevos sonidos Efectivamente, explorando desde una guitarra estridente, metalera y con una cama de violines que es suavecita Y bueno, explorando a ver cómo lo recibe la gente, ¿no? Para darle ese toque popero en este nuevo disco Y es que no es un increscendo Porque de repente te oigo muy tranquilo, o sea, de repente explota y te acompaña la música Y entonces, eso se agradece, porque la verdad es que uno va a escuchar discos que dices tú Y lo peor que te puede pasar es que te recuerde a algo Ok A una canción de alguien, ¿estás de acuerdo? No a una etapa de la vida, eso es normal porque las etapas, los ciclos, tal vez de ciclos, ¿no? Entonces muchas cosas van y vienen Y ese sonido que yo hoy escucho me recuerda mucho a los setentas Pero muy fresco y sobre todo en un manejo muy padre de tu voz Qué curioso Dios, qué curioso Y eso es interesante, que cada quien lo escuche va a tener esa interpretación No se pensó precisamente en esos sonidos setenteros Se pensaba más como en estos grupos de rock de nu metal No sé, ¿cómo se llama este grupo? Lion... Lion... Ay... ¿Kings of Lion? ¿Kings of Lion? Por ejemplo, que es un grupo de rock que actualmente suena, que me gusta, ¿no? Y es una mezcla entre pop y rock muy interesante Pero qué padre que tú tengas esa interpretación Y de eso se trata, que el que escuche y la abrace pueda desmenuzarla como tú lo has hecho Lo demás que viene del disco Ay, es que fue muy chistoso, fíjate que la idea era empezar con un EP de cuatro canciones inéditas, ¿no? Porque siempre estoy apostando por eso, por canciones inéditas Pero a partir de la voz México hay un público que me ha estado pidiendo Pues estas canciones de corte ochentero, desgarradoras, dramáticas Que lo más curioso es que ha sido un público muy joven que me las está pidiendo Entonces, este disco seguramente va a tener un contenido muy ecláctico En donde me daré el gusto de mostrar canciones nuevas inéditas Pero también retomar estos covers dándoles mi toque con nuevos arreglos En donde vamos a abrazar todo este público que me pide esto, que me pide lo otro Y de eso se trata, ¿no? De seguir adelante tratando de darle el gusto a todo el mundo Que a veces no se puede Pero en este caso intentaremos poder abrazar todo este público que nos está siguiendo Fíjate que cuando le dio a publicar a lo público Cuando yo empecé a seguir a Natalia y pedirle la oportunidad de entrevistarla Yo tenía muchos pendientes con ella de preguntarle Hay por ahí un programa en Youtube que pueden ver En el cual fuimos hablando obra por obra musical de su carrera En donde he estado En donde he estado Y después me asombra verte en un microteatro En un teatro de cama Un teatro completamente distinto Algo nuevo Estás retomando Vas a volver a teatro ahora cómico con esto de Rapunzel, ¿no? Las doce princesas de Pugna Exactamente Mira, mi teatro fue una experiencia maravillosa La cual pedí, la busqué, la perseguí hasta que se me dio ¿Por qué? Porque también sigo explorando otras cosas Quiero, quería yo, quiero seguirme desarrollando como actriz Quiero que también de pronto la gente vea esta faceta como actriz No la, ah mira, la cantante de musicales, ¿no? Entonces, dejando un poco mi recurso del canto Es que me aventé a este gran reto del microteatro Me fue muy bien Fue una gran experiencia, crecí muchísimo Y me encantaría poder seguir haciendo esto Ojalá que alguien más por allá me invite a seguir haciendo obras de texto Pero, también se ha atravesado algo increíble como las doce princesas de Santander Y bueno, el elenco ya está más que amarrado Porque ya eran cuatro años en el escenario Y pues yo llego ahí a integrarme a ver cómo Cómo encuentro ese tono de la comedia Pero, pero... Ay, es que nunca paro No, eso es bueno ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué personaje vas a ser? Voy a ser Elsa de Frozen Ah, mira Y va a estar bueno porque todas son princesas Sí Y de pronto entra una reina Va a ir a ver batalla, ¿eh? Va a ir a ver batalla, ¿eh? Va a ir a ver batalla de, 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 de... De puestas y de... De puestas De puestas De puestas Oye, yo me he ido a verla, pero esto sí tengo que ir ¿Y yo? No quiero así una bella ¿Cómo es posible? No, 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 pero en esta sí voy a ir porque te voy a decir algo Y lo voy a decir aquí en cámara Me lo puedo reclamar después Donde esta mujer me diga Que vaya, yo voy a estar Ay, qué bello Y me consta que sí lo hace Me consta, me consta Me consta, así es ¿De acuerdo? Así es Estuve en tu, en tu show que hiciste en vivo también Así es ¿No? Entonces donde ella me diga, ahí voy a estar Muchísimas gracias Y eso se trata de un verdadero fan Alguien que te sigue Tiene que estar en todos lados, ¿no? Yo te lo agradezco profundamente ¿Por qué? Porque sé que también Tú tienes buenos, lindos elogios También hay de pronto que tienes sus observaciones Sí Y con toda la confianza Yo te lo agradezco mucho Porque siempre para mí esto es Me retroalimenta y me ayuda a decir A mí me da mucho gusto Ya espero ansiosamente el disco No quiero alargarme más la entrevista Porque cuando esté el disco pues quiero venir a comentarlo Exactamente Quiero venir a decir otras cosas Yo después, mira, yo les voy soltando material poquito a poco Ahorita es el primer sencillo también de ir Que ya está en plataformas digitales Me encantaría que lo pudieran descargar, que lo escuchen Y bueno, ya más allá que tendremos un disco físico Van a haber muchas sorpresas Yo sé que les va a gustar Porque hay arreglos muy, muy padres También tengo la intención de hacer conciertos De estar cerca de la gente Aún no tengo fecha ni lugar exacto Pero, pero muy fruto que estar ahí, mi amor Ya tengo, ya tengo lugar Avísame Así es Y por lo pronto va a ser eso Mi estreno el 18 de junio en el Teatro Rafael Solana Vamos a estar todos los jueves a las 8 y media En 12 Princesas en Pugna Yo voy a estar como invitada especial Pero bueno, si al público le gusta Ojalá que, pues que me sigan pidiendo para que estén más visiones Pero bueno, acuérdense que todos los jueves, 8 y media 12 Princesas en Pugna En el Teatro San Rafael, su nueva casa Antes estaba en el Xola Ahora están en el Rafael Solana Y bueno, también creo que tengo una Cuatro de junio, voy a participar en el homenaje Al maestro Eduardo Mariana Así es la conferencia No pude ir, pero supe que ibas a estar ahí Como te iba a llover hoy Claro, dices que no Me espero Va a estar muy padre, va a estar muy emocionante Vamos a estar compartiendo el escenario Este, interpretando grandes éxitos del Festival Lothi Pero sobre todo lo que nos lleva y nos reúne a los talentos Que a los tal de ser día Es homenajear al maestro Marayares Quien ha hecho composiciones y arreglos musicales en estos festivales Y a grandes cantantes de esa artista Ha hecho arreglos en sus discos Y yo creo que es muy merecido este homenaje Que la gente y las nuevas generaciones puedan conocer El trabajo de este gran arreglista y director musical Vamos a estar el 4 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Isis Esperanza Isis Comparte un escenario con Angélica María Con Manuela Torres Con Bajo de María Y ahí me toca cantar el Fandango aquí Ahí nomás Te canta Eugenia León Que si nos vamos un poco a darle datos Que musicalmente en el show siempre doy datos Uno de los más polémicos festivales que van precisamente El señor Marayares con Estela Núñez Con Miguel Cinti Con el señor Emanuel Goytel De dos mandarinas Alturado Alturado Es que eran Esos eran festivales Esos eran Esos eran festivales Y lo más importante que Lo primero que se mostró al público Eran las canciones Y lo que te conquistaba y te movía Eran las canciones Por supuesto que habían grandes intérpretes Que a partir de ese festival Es que forjaban sus carreras Pero ahí lo padrísimo era que eran grandes compositores Y eran unas batallas campales Y miren quien salió de ahí Y ahí yo salía A mí ya me tocó la colita en el año 2017 Para actuar este Pero ahí estuve Y nadie lo puede presumir Así es Muy poco lo puede presumir Así es Y yo lo presumo Así que por eso es que de algún modo Me gané mi boleto a esta participación Y feliz de la vida con Bartolomis Hicieron invitación por supuesto Estar aquí homenajeando a Maestro Magallanes Cantar esta gran canción Le pido mis disculpas a Eugenia León Pero con todo respeto la voy a cantar Te pudo cariño Otro rato fue en el 85 En el 85 Cuando estaba temblando aquí Fue controversial Porque decían que le habían dado el premio Por solidaridad con México Y bueno Exactamente Oye redes sociales Arroba Natalia Sosa Diva En Twitter En Facebook Natalia Sosa Música En Instagram Nati Con el griega Nati Sosa NX Yo sé que ustedes quisieran saber muchas cosas más Que si hablamos de la voz Que si hablamos de Yuri Que si hablamos de En la cantidad de cosas que puedo hablar Pero yo quiero regresar para hablar del disco Ya lo espero graciosamente Ya lo quiero desmenuzar Justo como sentí Como sentí sobre Hayd Ay pues que bueno que te gustó mi vida Y bueno ahí está para ustedes De Hayd mi primer sencillo Es Natalia Sosa Musicalmente Hablando Hasta la próxima Muchas gracias Gracias Musicalmente Hablando Musicalmente Hablando Subtitulado Subtitulado Subtitulado